¡Hola chicos! Estamos en otro video de Loblox y en esta ocasión les traigo a estos dos que muchos los recordarán por Pokémon GO porque estos como te salían en Pokémon GO, el extinto Pokémon GO pero bueno, los conseguí a 22 pesos, la verdad un precio bastante razonable ya que en su día, digo en Bodo Herrera y en Walmart hicieron un super descuento el 3 de Marzo no sé, no sé, les dices que costaban 22 pesos y habían como 5 de este y solo había un cartel P, así que lo compré vamos a liberar a los dos juntos no soy muy fan de Pokémon pero pues me llamaron bastante la atención y vamos a verlo, voy a hacer un corte para armar las figuras bien armados, aquí tenemos a Carter P y al Digipop sí, o no sé cómo se llama, pero vean la verdad es que me gustó más el Digipop o cómo se llama este, ya no recuerdo el Carter P, perdón, que este, este me gustó tanto y siento que por el precio la verdad está no sé, esta línea de Pokémon nunca me termina de convencer de Marconcel son muy pocas piezas, es un precio bastante elevado obvio hay Pokémon que sí valen la pena, o sea, muy padres pero por ejemplo este, no me gustó para nada parece un águila, literal, no me gustó la forma de armarlo lo recomendaría a 22 pesos, pues sí, porque está barato pero a eso, a pagarlo al precio normal, que no sé cuánto es la verdad es que no, no vale la pena, vean no tiene muchos detalles, casi todo es de pintura y pues tampoco, piezas sí, tiene 33 entonces es una buena cantidad de piezas pero la verdad es que no me gustó este así que a este le vamos a tener que dar un 4 pero pasamos por la sorpresa, que es este carácter, porque me encantó, la verdad está muy, muy padre yo creo que si hubiera encontrado otro me lo llevo o intento ir por él, pero la verdad está muy bonito vean cómo se mueve trae estos detalles para moverlo pero vean, está bastante, bastante guapo y pues vean la diferencia es que trae lo de la Pokébola y este, la cantidad de piezas son 26 tiene menos piezas que este, pero vean están bastante bien son de la colección de las primeras, creo y pues ya, no, sería todo recuerden suscribirse, comentar y vean lo que siempre me ha dado el risa es el instructivo que es súper corto pero yo creo que, digo, este Charmander vale la pena igual este conejito azul pero los demás ya no estaban entonces, solo quedaban estos dos así que recuerden suscribirse, comentar y decir cómo va su captura de Pokémon recuerden suscribirse, denle like nos vemos en la próxima la verdad, este le doy un yes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!